Saludos cordiales y bienvenidos a este segundo análisis de hoy lunes. Bueno, estábamos trabajando con el escenario, con la proyección más probable de Bitcoin hacia los 28.963 refugios de largo plazo. Así ha ido sucediendo a lo largo de las horas. Además, en la serie horaria, habíamos, tanto en la horaria como la de 4 horas, tenemos los mismos niveles de la pauta, donde habíamos expuesto dos precios objetivos, el más importante, el que caía en los 29.086, que llevaba al precio de Bitcoin hacia los 28.963. Vemos que ha faltado un poquito, ha racionado un pelín antes. Así que seguimos con la proyección de ese precio, cayó fuertemente a las 11 de la mañana GMT. Bien, estamos en una fase número 3, en una onda número 3, en la serie horaria, en la serie de 4 horas lo mismo. Y en la serie diaria, pues no ha cambiado mucho con respecto al primer análisis. Este escenario estamos, recuerdo, y si no has visto el primer análisis de hoy, precio de apertura de este mes, que ha mantenido al precio todo el tiempo enredado entre él, estamos hablando de los 30.500, los 31.700 por la parte de arriba, perdón, los 31.300 y por la parte de abajo 29.700. Ha llegado ya aquí. Nuestra proyección sigue siendo la misma. Si aquí no aparece liquidez, es decir, si aquí no aparecen compras, seguimos con el escenario más probable, se puede quedar por aquí hasta el miércoles. La pregunta es siempre, bueno, ¿y qué pasa el miércoles? Depende de lo que diga, ¿subirá o bajará el precio de Bitcoin? Eso ya entra más en las predicciones tipo adivinatorias, desde mi punto de vista, porque ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe. Podemos decir que si sale un buen dato, el mercado va a subir, y si sale un mal dato, el mercado va a caer. Pero esto no funciona así. Y no funciona así por lo siguiente. Tenemos que ver, tenemos que estar o tener en cuenta en qué fases está el mercado, en qué momento de mercado. Bitcoin estaba y está en ese final de pauta en la serie diaria. Está en una pauta que en principio estábamos dando como fase 2 correctiva en la serie semanal. Entonces, no es lo mismo que se anuncien unos datos que pueden mover al mercado cuando el precio de Bitcoin está en la zona de los 16.000, acabando una pauta bajista, como fue el pasado noviembre, y especulamos. Y ahí tienes la hemeroteca. Especulamos a partir de ya de finales de diciembre, cuando íbamos a hacer el cambio de año, que Bitcoin podía tener los dos primeros trimestres alcistas. Y después, si se conseguían los objetivos, correctivos. Y es lo que ha sucedido. Entonces, no es lo mismo que esas noticias las den cuando estamos en la parte de abajo, que lo más probable es que el precio suba, a que nos la den cuando estamos aquí arriba. Que, digan lo que digan, podríamos tener un rebote con una trampa alcista y que después el precio caiga. Pasa lo mismo en el SP500, en el Nasdaq. Está el oro de esa forma. Entonces, adivinar qué es lo que le puede pasar al mercado, yo no lo sé. No puedo contestar a eso. Lo que sé es dónde está el precio, qué está haciendo, y que todavía tiene niveles por debajo a los que llegar, en caso de que logre traspasar los 28.963. Y eso nos daría la oportunidad de incorporarnos desde esta zona más baja para un largo recorrido en la pauta que está haciendo en la serie semanal. La pauta que está haciendo en la serie diaria, pues, está finalizando. Bueno, veremos mañana con el cierre de hoy qué va a ir sucediendo y sobre todo el miércoles tenemos un directo, lo vuelvo a repetir, a las 19.50 de Madrid, 10 minutos antes de conocer las tasas. Haremos ese directo, vamos a hablar de si es verdad que Estados Unidos se va a la recesión o si nos quieren engañar para que al final estemos siempre con el miedo, vendamos nuestras posiciones ganadoras en las acciones, en los índices, en las criptomonedas y alguien se aproveche de eso. Y también veremos el discurso del señor Powell en directo. No lo veremos, pero sí que tendremos toda la transcripción, la iré pasando de inglés a español a tiempo real. Así está Bitcoin. El análisis de esta mañana es totalmente válido, se ha ido dando las circunstancias. Veremos el siguiente paso. ¿Dónde está el precio ahora mismo? Pues aquí, en la zona de los 28.963 y todavía no lo ha tocado. Seguimos con el escenario de que lo toque. Y para que pierda estos niveles, lo que tiene que pasar es que cierre diario de al menos dos velas confirman, dos días que cierran, olvidémonos de las velas, que son la representación de los días, dos cierres confirmaría a los especuladores en el mercado ya más una caída, más probable. Un cierre también, pero siempre dos cierres confirman. Bueno, aquí lo dejamos, mañana continuamos con él. Pasamos entonces, que no lo vimos esta mañana, a Ethereum. No hemos visto los futuros de Bitcoin, los veremos mañana, sobre todo por el factor tiempo. No quiero ser muy pesado con ustedes. Esta era también la situación, lo vimos en el análisis de ayer domingo. Si no lo viste, lo tienes disponible. Dura también, no dura demasiados minutos. Vimos los niveles, el eje central de operaciones para esta semana, los objetivos por la parte de arriba en forma de resistencia, donde se encontrarían liquidaciones, y por la parte de abajo, niveles de liquidez. Es decir, los soportes importantes para esta semana. El eje central de operación era en los 1890. ¿De qué hablamos? Que un cierre por debajo de los 1890, llevaría, o sea, que este era el eje central, todo lo que fuera a posicionarnos por la parte de abajo, llevaría al precio, no solo a los 1793, primer precio de liquidez, el segundo en los 1673 son objetivos, 1554, aquí lo importante son los 1529. Nos pasa lo mismo que con la serie semanal en Bitcoin. También se está formando esa fase número 2, y aunque estábamos con máximos y mínimos crecientes, seguimos especulando con que venga a visitar los 1529, que es el 50% también de ganancias. Lo iremos viendo tranquilamente, pero se están dando esos escenarios más probables. No es que yo lo piense, no es que yo lo crea, no me escucharás decir eso. La probabilidad estadística, el estudio cuantitativo, el comportamiento de la acción del precio, nos dan la probabilidad mayor o menor de que un escenario se dé. Y con eso trabajamos. Si se da, perfecto, lo podemos aprovechar. Si no se da, lo vamos a descubrir y podemos aprovechar lo contrario. Eso es lo bueno de no opinar o pensar. Ya lo dije esta mañana, que cuando alguien pone un comentario de eso, yo lo que directamente entiendo es que tiene poca experiencia en los mercados, porque si no, no hablaría de que el mercado tiene que hacer esto. Primero se tiene que cerrar un gap, primero tiene que visitar los 35.000, porque es que dicen, yo pienso. Y el Bitcoin lo tiene que hacer, por ejemplo. Y esto no funciona así. Bueno, dicho lo cual, ya hemos visto las dos principales criptomonedas. Ya veremos XRP, Litecoin y Bitcoin Cash a lo largo de la semana. Las hemos estado viendo la semana pasada. Vamos a los más importantes. Me habéis pedido varias acciones desde el pasado viernes, que os he dicho lunes. En fin, hoy no puedo analizarlas porque no me ha dado tiempo de preparar esos análisis. Me gusta prepararlos bien. A lo largo de la semana iremos viendo todas las que me estáis pidiendo, que en los comentarios pongo, lo veremos en los próximos vídeos. Bueno, fíjate que está encontrando liquidez el SP500, pues por ejemplo con ese dato mismo que hemos visto en el día de hoy. ¿Qué dato es? Pues lo tenemos aquí. ¿Te acuerdas que teníamos la publicación 15 minutos más tarde de que abriera Wall Street del PMI de servicios? Bueno, el manufacturero. El publicado ha sido el 49. Las expectativas eran de 46,4 y una décima menos fue el del mes anterior. Es decir, se ha facturado más y eso es una sorpresa para el mercado que ha aumentado el ritmo, justo lo contrario de lo que quiere la Reserva Federal. Veremos cómo se lo toma. Y el PMI de servicios, el publicado ha sido 52,4. La expectativa era mayor, el anterior era mayor. Es decir, en servicios sí que ha disminuido. Bueno, ahí tenemos esos datos. Por eso sorprenden. Lo estamos viendo en la plataforma de XTV. ¿Sabes qué es la que utilizo para operar? Entonces, el SP500, sea por noticias o no, va en una fase número 3, ha llegado a precios objetivos. Y como especulamos ayer domingo también, la probabilidad de que el precio se quede por aquí encerrado hasta que haya ese anuncio. Que el anuncio no gusta a los inversores, al mercado, lo veremos caer. Fase número 4. Porque estamos en este objetivo. Que no gusta o que gusta, da igual. Fase número 3 ha subido ya. Y atentos, si recuerdas, siempre os digo que entre un mínimo y un máximo, entre un mínimo y un máximo, y en este caso este sería el último mínimo, el que ha hecho en la fase número 2, ha subido ya alrededor de un 20. Y el SP500, igual que Bitcoin lo hace sobre el 80%, y es donde estamos ahora, entre el 80 y el 6, el SP500 lo hace entre el 20 y el 25%. Y ya lo ha hecho. Si además tomamos como referencia el primero de ellos, donde comenzó la fase número 1, hasta la actualidad, hasta el máximo este que ha hecho, el recorrido ya en un 30%. Es decir, lo normal ahora es que corrija al menos un 10, un 15, e incluso un 20%, que vuelva hacia la zona de los 4100. Incluso puede retroceder un poco más. Eso es lo que está pasando en el SP500, y evidentemente, o sea, no es el momento de comprar ahora, ya al final de toda esta fase de impulso, lo que puede ser el final, 50% de ganancias, etcétera. El Nasdaq, por su parte, lo que vemos, es que ha retornado, después de haber traspasado el precio objetivo del 200%, después de haber llegado al precio objetivo de los 15.571, recuerdas que decíamos, aquí tenemos, ahora porque está muy abierto, un triple bloque, refugio de largo plazo, que era el más importante, bueno, pues los ha completado todo. También estamos ante el evento de que lo más probable, es que retroceda, que corrija el precio del SP500, y podría retornar a la zona de los 14.000, 13.900, pero eso es mera especulación, primero tendría que perder estos niveles, vamos a ver si ocurre. El oro, te lo voy a mostrar aquí, porque fíjate con qué fuerza, estábamos en fase número 5, ¿te acuerdas? Lo estábamos viendo hace unos días, y te dije, bueno, la fase número 5 no sabemos si llegará a los 2015, 2045, o si se va a quedar por aquí enredada. En realidad, es la fase número 5, de una pauta que estábamos teniendo en cuenta, como que era una pauta de impulso, pero en realidad no es así, y ya lo hemos descubierto, porque son muchísimos días los que ha estado vulnerando, este máximo de la primera fase. Por lo tanto, se nos ha quedado como plana, ya da igual, pero la seguimos contando para poderla tener organizada, ¿verdad? Visualizada, y entenderla. O sea que, en definitiva, lo que puede estar haciendo ahora son ondas A, B y C, pero no te lo voy a complicar, esto es acción del precio, no es Elliot, y yo no te lo voy a estar complicando. ¿Cuál es el nivel importante? Los 1918, ¿en qué momento estamos? ¿En verano? ¿Segundo semestre? Segundo, es el momento en que suele arrancar el oro. ¿Cómo están los índices? ¿Cómo están las acciones? En momentos de tomas de beneficios, subidas máximas durante este año. Por lo tanto, si bajan, lo normal, y no es obligatorio que lo haga el mercado, por eso quiero incidir, es que, si corrigen, metamos nuestro dinero, los inversores, de nuestras carteras, en el oro, por ejemplo, en Bitcoin también. y eso podría ser que, a partir de lo que decimos, a lo mejor fase número 4, estemos empezando fase 1, fase 2, etcétera. Te desarrollaré esta idea. Lo vamos a dejar aquí, el petróleo, desde luego, también ha tenido, y lo vamos a encontrar aquí, pero no voy a incidir demasiado en ello, se está disparando, por las proyecciones, de que hay más demanda, y han bajado, acuérdate que la OPEP, llegó un acuerdo para bajar, la producción, hace unas semanas, precisamente para que, el precio subiese, y es lo que está pasando. Con todo ello, ya tenemos datos suficientes, como para acabar el primer día, vamos a trabajar, y a especular para mañana. Como siempre será más y mejor, y espero que esto, te haya ayudado. Un saludo.